diálogo directo son las 17 horas con 31 minutos en diálogo directo estamos conectados con el abogado constitucionalista Ismael Quintana y doctor Quintana buenas tardes estábamos escuchando una nota justamente de la aceptación que hace la asamblea de la renuncia del ex vicepresidente Otto Sonis Holder y claro ya vamos por cuatro vicepresidentes y podemos ir por el quinto claro dirán no hay quinto malo porque posiblemente el nuevo vicepresidente quede en reemplazo del presidente que podría renunciar y tocará elegir a un quinto esta situación de inestabilidad política claro no es inconstitucional aquello pero acaso si lo que están por hacer en la asamblea nombraron vicepresidenta de una terna que al parecer no cumplirían con los requisitos constitucionales para su presentación inclusive en la asamblea doctor le pido su análisis correspondiente buenas tardes y buenas tardes don Washington un abrazo para usted para todos los amigos que nos escuchan y nos y nos miran a través de la señal de radio pichincha sí a ver empecemos por lo primero es la primera ocasión en que nuestra historia muestra un gobierno nombrando cuatro vicepresidentes hasta aquí eso es demostrativo de la inestabilidad no sólo de la institución vicepresidencial en ecuador sino de la inestabilidad política a la que ya nos tiene nos tiene acostumbrado digamos nos tienen acostumbrados de modo general los políticos cuando llegan al poder es la historia del ecuador si esto de tener cuatro vicepresidentes es demostrativo no sólo de eso sino también dirían los expertos en análisis político de un gobierno absolutamente debilitado porque no solamente se trata de cuatro vicepresidentes se trata también de esta semana renuncia de un secretario de comunicación la renuncia de varios ministros y su reemplazo ayer veíamos que se nombraba el nuevo ministro de trabajo entre otros funcionarios más que ahora se me se me se me escapa la memoria la renuncia del canciller por supuesto el reemplazo por otro entre otras otros otros movimientos de gabinete que insisto es normal en un gobierno cuando ya hay un desgaste cuando ya el presidente tal vez no tiene confianza en ese funcionario pues que lo remueva para eso la constitución le da esta facultad pero no pues cinco o seis ministros de educación tres cuatro ministros de relaciones de relaciones exteriores un ministro de trabajo que duró dos o tres meses en el cargo afortunadamente lo han removido ese caballero no podía ni hablar este eso es demostrativo de la debilidad del gobierno pero punto aparte de eso que es una cuestión eminentemente política desde lo jurídico si hay cuestiones que preocupan respecto a esta terna yo le insisto me voy a inhibir de pronunciarme sobre las cuestiones personales o sobre las cualidades o defectos que cada uno de los integrantes de la terna que ha enviado si se le puede llamar terna a lo que ha enviado el presidente de la república desde el punto de vista jurídico tienen esa es una discusión que queda en manos finalmente de los parlamentarios pero además los parlamentarios tienen que cuidar otra cuestión que es el hecho de que los tres nominados en la terna cumplan con los requisitos de acceso al cargo y que además no incurran en inhabilidades y prohibiciones constitucionales para también poder ser nombrados cualquiera de ellos vicepresidente de la república en reemplazo del ex vicepresidente son en holsner y ahí es donde hemos algunos porque no soy el único hemos presentado algunas objeciones respecto a esa terna porque a partir de la constitución de 2008 usted tiene un régimen en el que según el artículo 149 se extiende al caso de la figura vicepresidencial el cumplimiento de los mismos requisitos y la prohibición de incurrir en inhabilidades y además en prohibiciones constitucionales de acceso al cargo que se prevén para el caso del presidente también para el caso de quien ejerza la vicepresidencia de la república entonces si el artículo 149 indica aquello pues lo primero que se debió haber revisado al momento de elaborar la terna es que las tres personas que la iban a integrar cumplan con los requisitos cuáles son los requisitos de acceso al cargo según el artículo 142 de la constitución edad 35 años goce de derechos políticos nacionalidad ecuatoriana por nacimiento en este caso no hay duda esos requisitos son cumplidos por estas tres personas pero hay un cuarto requisito que es el que se está incumpliendo y el cuarto requisito que establece nuestra constitución es que para acceder al cargo presidencial y por extensión del artículo 149 de la constitución también para el cargo vicepresidencial es el no estar incurso en inhabilidades para acceder al cargo y cuáles son las inhabilidades aquellas que están previstas en el artículo 113 de la constitución que no solamente insisto no sólo son aplicables al caso del presidente sino también al caso del vicepresidente y entre esas inhabilidades está el hecho de que está impedida una persona que ejerce cargo público en calidad de funcionario de libre nombramiento y remoción como es el caso de los ministros los secretarios de estado y el caso de la señora muñoz que es directora general del servicio de aduana en el ecuador funcionarios los tres de libre nombramiento y remoción están inhabilitados de ejercer de este cargo salvo que presenten su renuncia de modo previo a la postulación ya entonces qué debía hacer el presidente de la república o pedirles la renuncia o ellos voluntariamente renunciar para poder integrar la terna el presidente no lo ha hecho y no es la primera vez ya lo hizo en el 2018 cuando se envió la terna de reemplazo al ex vicepresidente glas en ese caso la terna estaba integrada entre otras me acuerdo por la ex canciller espinoza y por la ex vicepresidente y ex ministro ministra de vivienda maría alejandra vicuña de esa terna resultó elegida la señora vicuña públicamente en mi caso particular yo manifesté mi objeción al igual que estoy manifestando ahora respecto a esa terna porque no se cumplían los requisitos de acceso al cargo qué pasa si se nombra de esa manera pues obviamente el nombramiento carece de validez conforme a la constitución porque se está nombrando una persona que no puede ser designada por las razones constitucionales que yo le he dado ahora el presidente no lo ha hecho insisto no sé por qué razón es la segunda vez que lo hace en este en su gobierno le corresponde a la asamblea la asamblea tiene que revisar si es que estos tres individuos si es que estos tres personajes funcionarios cumplen con los requisitos y no incurren en inhabilidades y prohibiciones qué pasa si es que no 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 se cumplen estas condiciones constitucionales sencillamente la consecuencia es que la asamblea tendría que con una moción con una moción con el voto conforme de la mayoría absoluta de sus integrantes devolverle la terna al jefe de estado haciéndole presente que sus tres nominados no pueden ser nombrados cualquiera de ellos vicepresidente de la república y que por favor envíe una nueva terna cuidando que se cumplan estas condiciones constitucionales en cualquiera del en los tres nombres que integren esa terna eso es lo que debe y debería hacer el parlamento porque esperemos que no ocurra esto de dejar pasar los 30 días que tienen para pronunciarse y que entonces conforme el 150 la constitución se ha nombrado el primer integrante de la terna eso sería vergonzoso para el parlamento esperemos que eso no ocurra insisto si hay un parlamento que quisiera actuar con sentido de responsabilidad con la nación tiene que observarle este incumplimiento constitucional al presidente de la república insisto las tres personas podrán o no reunir las condiciones éticas las cualidades de eficiencia administrativa que el país merezca yo no tengo yo no soy quien para juzgar aquello eso lo tienen que hacer los parlamentarios pero si debo observar como abogado que soy el cumplimiento del derecho y resulta que acá se está pretendiendo meter por la ventana a tres personas en una terna sin que cumplan con los requisitos porque están inhabilitados los tres para ejercer el cargo entonces consecuencia de esto el presidente de la república no le está entregando a la asamblea nacional verdadera posibilidad de elegir por qué razón porque no hay terna constitucionalmente no hay terna porque ninguno de los tres puede ser nombrado entonces como el parlamento no puede nombrar le tiene que devolver la terna eso es eso es eso es es notorio y es evidente veamos qué ocurre don washington ahora usted mismo señala que como antecedente en la anterior nominación de vicepresidente en el caso de maría alejandra vicuña ya se procedió de esta manera y entonces ya hay un precedente jurídico y se podría argumentar de que si has elegido antes porque no ahora evitando cumplir esta disponibilidad bueno pero imagínese que ese con ese argumento entonces nos vamos a pasar la vida entera justificando los errores del país pues es decir ah entonces es como si ya se hizo en 2018 un nombramiento fraudulento a la constitución entonces hoy hagamos lo mismo porque hay un precedente parlamentario en ese sentido no pues el llamado es a corregir los errores del pasado si hace año y medio o dos años se equivocaron al nombrar a maría alejandra vicuña en las condiciones en las que le comento porque ella siendo ministra de la vivienda no renunció al cargo para integrar la terna pues hoy hay que corregir esa cuestión y hay que observarla con firmeza yo con mucho gusto he visto que hay legisladores que lo están haciendo en el caso del legislador torres el caso del legislador héctor muñoz yepes ellos ya han hecho estas observaciones puntuales respecto a que es imposible nombrar entre gente que no cumple con los requisitos para para poder acceder al cargo ellos ya públicamente han mencionado que mocionarán la devolución de la terna esperemos que hayan los votos para actuar de esa manera esperemos que no tengamos una asamblea que socape la violación a la constitución porque el presidente de la república entre sus atribuciones tiene precisamente la de cumplir y hacer cumplir la constitución entonces a ver yo digo por cómo es que nos dicen a nosotros vea respete las normas de distanciamiento use la mascarilla si sale a la calle guarde los dos metros de distancia lávese las manos no se aglomere por favor cumpla las reglas si es que las autoridades que son los primeros llamados en dar el ejemplo de cumplimiento irrestricto de las reglas del derecho no lo hacen en una cuestión tan básica pero es que perdóneme don washington esto es elemental pues revisar que a quien voy a mocionar como candidato vicepresidencial en la terna cumpla pues con los elementales requisitos constitucionales de acceso al cargo entonces bueno yo no sé si se obra de mala fe o el presidente está mal asesorado o el presidente quiere desconocer la constitución esa es una cuestión que yo no le puedo comentar porque estaríamos en el campo de la especulación sabrá dios y sabrá el presidente de la república porque es que se obra de esta manera pero nuestra obligación como ciudadanos y en el caso nuestro como abogados es hacerle presente que se está violando la constitución de esta manera ahora podría suceder que sobre la base de esta argumentación suya de pronto los asambleístas decidan devolver la terna y el presidente de la república diga bueno me aguanto unos ocho días pido la renuncia a los tres funcionarios que están en esa terna y vuelvo a enviar la misma terna bueno no hay es que no no hay ninguna norma que le prohíba hacer eso ya pero por lo menos habremos respetado y guardado las formas de pedir la renuncia a estos tres funcionarios para poder habilitarlo siquiera para que puedan ser analizados sus sus hojas de vida su experiencia su capacidad para para desempeñar el cargo en el parlamento es que yo le insisto si es que no hay cumplimiento de estos requisitos el parlamento no puede sesionar para debatir para elegir respecto de nombres exacto no puede designar respecto de personas que no pueden ser consideradas para este cargo hoy en día nadie le impide al presidente que si le devuelve en la terna los pueda volver a incluir en una nueva pero cumpliendo con los requisitos es decir pídales la renuncia por lo menos o se parece del cargo voluntariamente exacto porque vea otra cosa nadie le impide tampoco al presidente volverlos a renombrar y es que no resultan elegidos en la asamblea nacional no hay ninguna norma que le impida él vincularlos a su equipo de trabajo como ministros o secretarios o directores de alguna de algún servicio de alguna institución que le corresponda al manejo directo al jefe del estado eso eso no es un impedimento entonces guardemos las formas no solamente hay que ser hay que parecer también entonces la observación iría en ese sentido yo le insisto yo no puedo y no tengo por qué dar juicios de valor respecto a si ellos están opcionados a ejercer el cargo es un asunto que les corresponde a los políticos yo tengo mi opinión muy personal respecto a eso pero soy abogado y me refiero solamente a las reglas del derecho y en escrito derecho hoy en día como no han renunciado al cargo de modo previo a ser incluidos en la terna ellos no pueden ser nombrados ninguno de los y abogado porque entonces nadie presentó una demanda de inconstitucionalidad en la anterior nominación de la vicepresidenta maría alejandra o si se presentó y si se ha presentado la corte constitucional no dijo nada y ahora podría decir que ellos que yo sepa eso no se no se impugnó de hecho yo yo personalmente lo que hice fue opinar como estoy opinando ahora señalar eso es lo que hago como ciudadano más no puedo hacer no soy miembro de la corte no soy parlamentario eso les corresponde a las autoridades hacer cumplir la constitución mi objeción es simplemente señalar que aquí hay una terna con nombres que no pueden ser no no pueden ser nominados como vicepresidentes por por las razones constitucionales que ya le ya le he explicado pero vuelvo a insistir más allá de que se ha impugnado no se ha impugnado el nombramiento irregular que se hizo en el 2018 no justifica que hoy se vuelva a hacer lo mismo es todo lo contrario hay que corregir esa cuestión porque de lo contrario entonces bueno para qué tenemos parlamento para qué le damos la facultad de designar la terna si es que va a terminar designando al que encabeza la terna porque así desea el presidente de la república y porque esa es la costumbre en nuestro país o porque sencillamente se va a guardar la terna 30 días para que pues se entienda por de pleno derecho nombrado el que encabeza la terna entonces para eso que lo nombre directamente el jefe del estado entonces el parlamento está para debatir por eso se llama parlamento y el debate no va a girar solo en torno a si la señora romo es o no apta para ejercer el cargo o el señor roldán o la señora muñoz primero debe girar en torno a si pueden ser nombrados si es que constitucionalmente pueden acceder al cargo caso contrario lo demás es una cuestión que sobra ahora hay otros temas que me permito preguntarle aprovechando que estamos dialogando sobre inconstitucionalidades se está diciendo que es inconstitucional el decreto ejecutivo que emitió hoy el presidente moreno concesionando podría decirse la refinería de esmeraldas es inconstitucional aquello o el presidente podría hacerlo no le ha leído todavía no le podría dar yo una opinión porque no he revisado el contenido del decreto entonces mal podría dar yo un juicio de valor de un documento al que no he tenido acceso hoy el debate del día para nosotros ha estado en torno a este tema de la terna y no le podría yo dar un juicio de valor a priori lo único que le podría decir es que la actividad de la concesión es una figura constitucionalmente reconocida es decir la concesión por parte del estado para permitir la participación del privado en los sectores económicos y estratégicos está constitucionalmente protegida por el artículo 315 316 y 317 de la constitución habrá que observar si es que el decreto cumple las condiciones constitucionales para concesionar esta obra pública que es parte de los sectores estratégicos por supuesto pero no me pida más allá de eso porque yo no he revisado el contenido del decreto hay una demanda también de inconstitucionalidad sobre recursos no entregados a las universidades y el sector educativo esto como ha mirado usted no se ha cumplido lo que dispuso la corte constitucional que dijo que se den los 300 millones eso es un trámite que está todavía en manos de la corte constitucional entiendo que la corte dio una medida cautelar de suspensión del recorte presupuestario de la educación pública desconozco si el ministro de finanzas ha incumplido o no esa medida cautelar si es que eso ha sido así pues la corte constitucional tiene que sancionar el incumplimiento de esa decisión con todo el rigor de la ley como establece la propia constitución el trámite está ahí lo único que he pedido ver como un ajeno a este tema porque yo no participo de esos procesos he visto que se han llamado algunas audiencias la corte está tramitando el caso pero todavía no tenemos una decisión de si se ha incumplido o no el dictamen de la corte constitucional por lo tanto eso está en manos de los jueces de la corte veamos que va a pasar otro tema doctor Quintana el gobierno nacional no está entregando los aportes presupuestarios a los GADA a los gobiernos autónomos descentralizados la recaudación del IVA y el presupuesto que les corresponde que también es inconstitucional y se presentó una acción de protección hay norma constitucional que establece que el presupuesto de los gobiernos autónomos descentralizados se financia entre otras cosas obviamente por las asignaciones correspondientes de ingresos tributarios y no tributarios que constan en el presupuesto general del estado si es que eso no ocurre hay vía constitucional para exigir aquello a priori yo le podría decir que la acción de protección no es la vía adecuada para impugnar aquello tal vez supe que hoy había una audiencia de acción de protección que ha presentado la prefectura creería yo que la vía procesal no era esa tal vez se podía echar mano de otras acciones de carácter constitucional porque si lo que hay es un incumplimiento a la norma constitucional que obliga al estado central a entregar esta clase de recursos a los gobiernos autónomos descentralizados pues se debió haber presentado quizás una acción de inconstitucionalidad por omisión ante la propia corte constitucional pero le insisto le estoy hablando en términos muy generales no conozco tampoco el contenido de esa pretensión en todo caso veamos qué ocurre y qué decisión toma el juez de primera instancia que está conociendo esta acción de protección correcto doctor muchas gracias como siempre por habernos acompañado perfecto ustedes un abrazo buenas tardes Ismael Quintana abogado constitucionalista estuvo aquí en punto noticias 17 con 51 hacemos la pausa punto noticias un noticiero para usted